El Departamento de Estado de Estados Unidos y la ONU anuncian su apoyo al gobierno de Lenin Moreno en Ecuador tras los disturbios en el país. Ambos llaman al diálogo. Y es que un diálogo que comenzó el mismo domingo entre líderes indígenas y el gobierno, ambas partes anunciaron la suspensión de las protestas. Datos de la Defensoría del Pueblo indican que entre el 3 y el 13 de octubre hubo 1.340 personas heridas, 1.152 detenidos y 7 fallecidos. En otras noticias, tras el retiro de tropas de Estados Unidos en Siria, Turquía comenzó su ofensiva en el norte del país. Se han registrado varios muertos y heridos. Aproximadamente 800 familias del Estado Islámico se han escapado, según fuentes. Mientras tanto, Estados Unidos no ha tomado una decisión concreta a la situación. Lo único que sí se ha hecho es que varios funcionarios han criticado a Turquía. Y Estados Unidos ha decidido enviar miles de tropas a Arabia Saudita. Para CB24, Leonardo Feldman, Voz América, Washington.